¿Qué es el compromiso de los que hoy comparecemos aquí? Queremos reivindicar que el compromiso de los que hoy comparecemos aquí se verifica en hechos concretos, en iniciativas tangibles y en un gran esfuerzo inversor. Puerto Ibi Pau es central en nuestra estrategia como Finlines, en nuestra estrategia de enlazar puntos o nodos industriales y permitir de esa forma que no solo nosotros nos descarbonicemos, sino que el transporte terrestre, como muchos de los clientes que tenemos aquí, y a los que les agradecemos su apoyo, suban a nuestros barcos. En el último año hemos renovado completamente la flota, con la incorporación de tres buques híbridos Eco-Class, con una capacidad de 5.800 metros lineales, lo que equivale a unos 420 camiones o 2.500 vehículos nuevos. En el último año hemos visto muchas conexiones entre diferentes lentes de enviar. En el último año hemos visto muchas conexiones entre diferentes lentes de enviar. Estamos trabajando juntos con una empresa llamada Envision, para tratar de harvester tanto energía verde, para ponerla en la instalación en las baterías. Estamos absolutamente alineados como autoridad portuaria con la estrategia del Grupo Grimalde y de Finlines en el sentido de la innovación y la sostenibilidad como vectores de desarrollo y de futuro, que nos van a garantizar el que realmente sigamos progresando. ¡Gracias!